A un millón, Manuelito, tu copita. La verdad que a pantalla con todos. Salud, chicos, y que esto llegue lleno de éxito para todos nosotros. Salud, chicos. Ay, qué rico. Pero bueno, empecemos con algo muy especial que tenemos preparado, mi querido Tom. Adelante, por favor. Sigan llamando, pueblo, sigan llamando. Ok, un buen ambiente de trabajo es esencial para progresar y crecer. Nuestro equipo siempre recuerda lo importante que es reír y divertirse al mismo tiempo que sabe enojarse y llorar cuando la situación lo amerita. ¿Quieren saber más? Adelante con esta nota. Hoy, miércoles 8 de febrero del año 2023, estamos celebrando finalmente que en nuestra casa, El Precio de la Fama, ya somos poco más de 100.000 viboronas y viborones. Y qué mejor manera de celebrar que mirar al pasado y ver cómo de a poco este camino fue construido. Cuatro años atrás, nuestro conductor estrella Ángel de los Santos recibía la oportunidad de tener a la mismísima Mayeli Alonso en exclusiva para platicar con ella sobre lo vivido junto al toro del corrido, Lupillo Rivera. Mayeli, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en mi programa. Lo más importante en el trabajo es la convivencia. ¿Y cuál mejor que la nuestra? Revivimos momentos recientes en los cuales nosotros, como conductores, aprovechamos el espacio para reír, llorar, pelear y, por sobre todas las cosas, trabajar. Nuestro trabajo consiste en constantemente dar nuestro punto de vista sobre temas en cuestión. Muchas veces coincidimos, muchas veces nos encontramos en desacuerdo, pero sin importar qué, nos las arreglamos para construir un buen ambiente de trabajo para hacer las transmisiones llevaderas y entretenidas. Gracias a la pasión y entrega de cada uno de los componentes de este programa, el precio de la fama se convirtió en una familia en la cual, obviamente, existen situaciones en las que todos nos terminamos encontrando con una infinita diversidad de sentimientos. Realizamos hoy, celebrando nuestro logro junto a nuestros 100.000 suscriptores, una pequeña recopilación de momentos en los cuales nos encontramos siendo parte de este proyecto. Que ha trabajado durante 25 años, es mi as que yo tengo bajo la manga. Y a partir de hoy, después de estos 100.000 suscriptores, es cuando empieza el verdadero éxito del precio de la fama. Porque se unen muchas cosas, vienen cosas muy grandes, vienen cosas maravillosas para este show y la verdad que muchas gracias. Y este momento, estos 100.000 suscriptores, se los quiero dedicar a mi madre que está en el cielo. Mamita, aquí está tu hijo que tú creaste, que tú soñaste. A ese niño que lo enseñaste a vender tomate, que lo enseñaste a vender pan. Aquí está. Triunfando como tú deseabas. Porque sin ti nada de esto hubiese sido posible. Gracias por haberme enseñado tu fuerza, tu fortaleza. A nunca rendirme desde niño me hiciste su roble. Con mi querido Tom Barrios, que hoy viene de Rigo Tobar. Estaba cachado. ¿De qué? De Rigo Tobar. ¿Qué es eso? ¿Es un cantante? ¿Quién es? Un ciclito. Tuvimos un tirenito. Un tirenito. Un tirenito a diez años de casado, con cara de angelito y como ola de pescado. ¿Quién es Rigo Tobar hoy? No sé quién es. ¿Por qué necesitan que ellas citan? Este fin de semana, porque recuerden que el chisme nunca duerme, Manuel. Claro, por eso me voy a ir a chismear a TikTok. No te creas. No te creas. No te creas, mi querido Ángel. Queridas borranas, muchísimas gracias. Con el concierto, la gente que va a verla, la quieren porque quieren quererla. Y esa es una bendición que tanta gente te quiera, que no te quiere deber de querer porque quiera. Entonces, eso te ayuda a salir adelante. La gente, la gente que está, todo aquel que trabaja en lo artístico, todo aquel que lleva el arte como profesión, como nosotros, como un actor, como un músico, todo el mundo está loco. No estamos viendo la cabeza. Sí, está. Obvio. Pero hay niveles de locura y de psicosis. No tenemos... Pero hay gente que está loca de locura. Pero en el cabello te quería mostrar que era súper dulce y después se iba y no sigue. No, yo no creo. Yo no creo. No sabes cómo era la intimidad. No sabes. Pero yo no creo. Yo no creo. La chiquis sí es así. Claro, ¿y cómo sea que la chiquis era así? Sí. Porque la chiquis ya le hace Dios. Ya le prendiste fuego al chat. Como dice, God morning, dice chiquis, God morning, que God leers y que Dios lo vendí. Y después a esta reina y que me quieren quitar la corona y que hijos de notar por cuál y que chalala. Aparte chiquis es Rivera, ¿sabes? Que yo no lo hace chalala. En los comentarios de Manuel y también de este señor que quiere ser yo. Él quiere figurar y jura en sus sueños que un día va a ser yo. Gracias de la boca. Yo te arrastro así. Te pongo en tu lugar. Que vengan esos 200.000. Que venga el millón. Sin importar qué, aquí vamos a pelear para ganar la nota, entretener a nuestro público y por sobre todas las cosas hacer que retumben los tambores. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por ser parte del precio de la fama. Ahora sí, volvemos con más en los estudios. Junto a Ángel Lelo Santos, el Manigí, Vianey Frías. Y su servidor, Tom Barrios. ¡Bravo, chicos! ¿Qué les pareció, Manuelito? ¿Qué te pareció la nota? Ay, Ángel, te lo juro que se me enchinó la piel. O sea, de estarnos viendo ahí los tres, estarse riendo ustedes y luego Vianey y yo también estarnos riendo de todas nuestras ocurrencias, ¿no? Especialmente pues de las tuyas con Tom Barrios. De verdad, se me hizo muy bonito. Tomer hizo la piel, de verdad. No sé, Vianey, ¿qué tal si le gustó? Me encantó, me encantó, me encantó. Todo lo que, la dinámica que llevamos siempre ha sido muy bonita, aunque de repente estamos no acuerdo con el otro, desacuerdo, pero lo que tenemos es muy bonito. Gracias, muchachos, gracias, gracias por hacer esto posible. Claro que sí, señorita directora, póngame, por favor, el número de teléfono, vamos a recibir otras dos llamadas, por favor, así que las personas que están marcando, si pueden marcar, ahorita es momento de que llamen para felicitarnos. Yo sé que están muchas personas ahí llamando, llamen en este momento para que les podamos contestar el teléfono, está apareciendo ahí en pantalla, si quieren felicitarnos, por favor, llamen, 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 llamen ahorita, ¿no? Y cómo es bonito, cómo se resume en tres, dos minutos, cuatro minutos, tantas cosas, tantas vivencias que vivimos aquí en el show, ¿no, mi querido Manuel? Vamos a contestar una llamada, ahí está, ¿aló? 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 Sí. Muchas felicidades. Sí, ¿quién habla? Ah, Francis. Hola, Francis, gracias por llamarnos. ¡Francis! ¿Cómo estás? Muchas felicidades, muy merecidas, muy merecidas, y gracias a ustedes por todo. Pues como ven, yo soy la que me gané los mil dólares. Sí. Y mi Manuel bien guapo, todos, todos hermosos. Gracias, gracias. Gracias, mi querida Frances, de verdad te lo agradecemos mucho, y gracias por haber llamado y felicitarnos. Te queremos mucho y gracias por todo el apoyo. Saluditos, adiós. Gracias. Estaba entrando otra llamada. Sigan llamando, querido pueblo, quinto conductor, señorita directora, ponga el banner, por favor, para la gente que quiera llamar en este momento, este es el momento, aquí vamos con otra. ¿Aló? Aló, mire, quiero felicitar a Ángel de los Santos por lo que han logrado cien mil suscripciones. Gracias. Quiero estar en el aire. Ya está el aire, ya está el aire, ¿quién habla? ¡Oh, Ángel, buenas tardes! Sí. Quiero felicitarte porque has logrado cien mil suscriptores. Gracias a Jehová y eres un ejemplo para todos nosotros. Habla Rosa Maraví de Pasadena. Rosa, mi amor, gracias. Saludos, Rosa. Porque tú eres un ejemplo para la gente que sigue luchando, aún con sus divinidades de su enfermedad. Habla Rosa Maraví. Gracias, mi amor, gracias. Ustedes también son mi ejemplo, gracias. También lo felicito a Manuel y a la nueva señorita, a la nueva señorita que está ahí. Gracias, Vianey. Gracias, Rosa. La señorita está muy hermosa y yo soy de Perú, soy de Perú y también tengo que felicitar a todos porque los peruanos con los argentinos nos defendemos bastante y nos queremos bastante también y con toda la humanidad interna. Claro que sí, callao. Soy de Perú y también quiero que felicitar a todos porque los peruanos con los argentinos nos defendemos bastante y nos queremos bastante también y con toda la humanidad interna. Claro que sí, callao. Gracias, mi amor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas tardes. ¿Habla Angelita? Hola, Angelito. Hola, Angélica. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias por llamarnos. ¿Qué quieres decirnos hoy? Pues quiero decirnos que los felicito, los sigo desde hace mucho tiempo y, ay, me rompiste el alma de ver cómo lloraste, agradeciéndole a tu madre por todo lo que te enseñó. Gracias, mi amor. Me pasó igual a mí con la mía y de verdad que deseo que tengan mucho éxito. Saludos a Mani G, a Vianey y a Tom Barrios y felicidades a todos. Gracias, mi amor, gracias. Gracias. Gracias, gracias, mi amor, de verdad. Muchísimas gracias. Ellos te están escuchando y gracias por todas tus felicitaciones y gracias por todo tu apoyo y por todas sus oraciones. Yo estaba triste porque mi llamada no entraba y no entraba, pero lo logré. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Tenía que hablar yo porque yo soy la unicornia. ¡Oh! ¡La unicornia! ¡La unicornia bella! Pero lo quiero. ¡Ay, Dios mío, qué lindo! ¡Felicidades a todos! Estoy bien emocionada. Y vaya, si yo no ando, entonces está bueno el café. ¡Claro, mi amor! La cubanísima de los New Yorkes. Felicito a todas mis viboronas. Felicidades a todos, a mi nuero, este productor, tú sabes, lo saludé ahí, este va a ser mi nuero. Felicidades, tú sabes que yo me bajo contigo y todo, pero te quiero. Yo te amo más, mi amor, yo te amo más, gracias. He aprendido, he aprendido a creerlo para todo, yo me emociono y todo. He aprendido a creerlo para todo, en el tiempo del programa. Estoy muy feliz, a la verdad. ¡Ay, qué lindo! Felicidades a todos, ¿ok? Gracias, mi amor, te queremos, te queremos, gracias. ¡Ay, Dios mío, qué lindo día, qué emoción! ¡Ay! No sé, mi corazón va a explotar de emoción, chicos. No sé ustedes qué sienten, están entrando muchísimas llamadas. ¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, buenas tardes, ¿estás en vivo El Precio de la Fama? Hola, hola, Angelito, habla Toni Valen. ¡Hola, Toni! Mi amor, qué bueno que llamaste, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pues aquí, mira, echándoles porras, felicitándolos, y ya sabes, deseándoles lo mejor, y que esto sea el principio de muchas cosas muy buenas y positivas que van a venir. Realmente, felicidades a todos ustedes, a Manuelito, a esta muchachita tan hermosa, este, que se integra al programa, y ya sabes, ¿verdad? Que, este, mis sinceras felicitaciones, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que la vida les prospere, y que sus ángeles y arcángeles les guíen en el camino y en lo nuevo que viene. Lo vamos a decretar, porque ya están visualizadas lo más grande para ustedes. ¡Amén! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, gracias. Gracias, te queremos muchísimo, gracias por tu apoyo. ¿Aló? Hola, buenas tardes, estoy hablando desde New York, solo para desearles un feliz aniversario, y también a los cien mil suscriptores que tienen ya. Gracias, mi amor, ¿cómo te llamas? Que Dios los bendiga. Yo salgo ahí como You Can't Start. ¡You Can't Start! Gracias, gracias, que de verdad que muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por siempre estar ahí con nosotros, de verdad que muchísimas gracias. Y también un saludo para Manuelito, que a pesar de que está allá en México, es un buen conductor también, es una buena mancuerna a ustedes. Claro que sí, gracias, mi amor. Claro que sí, y ellos te escuchan y te agradecen todos tus saludos, mi amor, gracias. Gracias. Ok, que tengan buen día. Gracias. ¿Aló, el precio de la fama? ¡Aló, buenas, buenas! Muchas felicidades a ti, a Tom, al productor, a Vianey y a todos. Claro que sí, mi amor, ¿quién habla? Yo soy Marlín Ornelas, yo siempre comentaba cuando estaba el productor, hace como un año. ¡Oh, y qué te pareció un productor! ¡Oh, más de lo que esperábamos! ¿Lo ponemos de conductor o no lo ponemos de conductor? No, que se quede así escondido. Que se quede escondido, ¿verdad? Con la voz sexy. Pues mi amor, muchísimas gracias y gracias por tomarte el tiempo, por felicitarnos, ¿ok? Sí, gracias, gracias, felicidades a Manny, hasta Guadalajara, Vianey. ¡Wow! ¡She's beautiful! ¡She's very beautiful! Gracias, mi amor, muchas gracias. Saludos para ti también. Bendiciones, mi reina. Bueno, adiós, felicidades. Gracias, gracias. Sigan comentando, sigan llamando, sigan llamando. Ahorita vamos a seguir contestando llamadas. Pero, ¿qué les parece, chicos, si nos vamos con la siguiente historia? Adelante, señorita directora, por favor, la que usted tenga ahí, póngala. Adelante, vamos. Uf, Gucci está saliendo en la televisión. Hoy, miércoles 8 de febrero del año 2023, estamos celebrando... Hoy, miércoles 8 de febrero del año 2023, estamos celebrando...